Hey Déjame analizar un minuto y pensar Si yo te fallé Tan solo no quisiera ni pensar Que pagaste con traición Pero tengo que aceptar Hey Cada noche me desvelo Hey Reciclando madrugadas Hey Se han cerrado las ventanas Tengo mil deseos Pero Tengo, tengo que mirar Que de una nave espacial Tiraste el amor Ahora Tengo, tengo que jurar Todo lo que yo sentí Cuando estaba Suave Feel my sense you've been awake Feel I wanna Watch your name with my heart When I gave it to you Ya ni quiero ni pensar Que pagaste con traición Solo tengo que aceptar Hey I know that Cada noche me desvelo Hey Reciclando madrugadas Hey Se han cerrado las ventanas Tengo mil deseos Pero Hey Tú rompiste el sentimiento Hey Solo, solo estoy sufriendo Hey Ya no puedo, ya no puedo Continuar con este juego Girl Girl I fell for your love Ooh Hey Hey You broke my heart Hey You should've just asked to be free Girl Hey Tú rompiste el sentimiento Hey Solo, solo estoy sufriendo Hey Ya no puedo, ya no puedo Continuar con este juego Hey Oh 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 Hey 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 Hey